Hola, buenas a todos. Hoy como veis seguimos con Legend of Zelda Skyward Sword y fui a recoger sin grabarlo, fui a cazar unos cuantos pájaros y a conseguir unos cuantos materiales que me faltaban para mejorar las cosas, es lo que voy a hacer ahora. Y también hice una cosa más, que fue completé la prueba, lo quise grabar pero no se porque no se grabó, la prueba de la isla de la fortuna de atravesar los 10 aros y caer en la casilla de la rupia especial, pues lo conseguí, me han dado 500 rupias y una pieza de corazón, ya tengo pues 600 y poco. A ver, el escudo, bueno, me falta un cuantos no mucho, pero es que yo creo que ni la voy a mejorar, porque es que el escudo, el último escudo es feísimo. O sea, el escudo este mejora es feísimo, la verdad es que prefiero este diseño mil veces. Bueno, voy a mejorar el arco, que eso es importante. Mejorar. Venga. A ver, lo que tengo que hacer es ahora mismo, cuando termine de mejorar las colores, irme a la isla de los cantares para... Perdón, para que me de... para aprender la siguiente canción por inspiración divina, nunca mejor dicho. Y poder ir a hacer la tercera prueba de las lágrimas esta, el tercer juicio del espíritu, y que me desbloquee en el siguiente templo con la última llama. A ver, ¿esto también lo puedo mejorar? Pues mejorar. Lo único que hace mejorar es el... ¡Ups! Quizá ya me ha machacado demasiado el botón. A mí no he tratado a los clientes, la hostia puta. Si me acabo de dejar cien rupias en un objeto y así... ¡Ah, vete a reírte! Te da una puta mierda, tío. Me he dejado cien rupias. Si le he dado sin querer al botón de la vete, joder. Venga, coño. Dame cosas. Vale. Esto lo único que hace es que... Puedes volar más lejos. Con el tres cara abajo este, ya está. No vale, en realidad para mucho. ¿El saco de bomba lo puedo mejorar? Eh, ni quiero. Vale, pues eso es todo. Voy a dejar, ahora que lo pienso... Ya no me hace falta, ya es un poco de tontería. Esto ya no me hace falta. Prefiero guardarme el hueco y luego ya me... De hecho... Me voy a poner la bolsa de semillas. Si la puedo mejorar ya, aquí va a ir la otra botella y ya no me hace falta nada más. Ya no me hace falta muchos tesoros porque ya no voy a tener que mejorar prácticamente nada. A ver, voy a intentar a ver si puedo mejorar la bolsa de semillas también, ya que estoy. No sé, pues por gastar las cosas que tengo. Agarras de muso y broches calavericos. Me puedo morir para que me den broches calavericos, así que que le den. Yo lo dejo ahí para no tener... para tener munición siempre de todo. Y ya está. A ver, me voy a aislar los cantares de una vez. ¡hah! Me voy a hacer. Me voy a hacer. Me voy a enseñar... El que quiera hacerse un spin run de este juego lo va a pasar muy mal Con las conversaciones que no se pueden saltar Cada vez lo digo mucho Pero es que me fastidia bastante tener que escuchar las conversaciones que he oído una y otra vez Y eso yo te digo, no se yo si... Hostia puta, que bullate me han hecho, venga, aquí tosa por mi Los típicos de gente de Youtube que hace speedruns de los juegos así Pues mira, me ha pasado este juego en 10 horas Ponle a lo mejor, porque los Zelda son juegos largos Bueno, es un poco descabellado decir 10 horas, a lo mejor pon Zelda Bueno, este en realidad No se yo si durará Que bien, que bien cojones A ver, vuelvo a coger el pájaro que nos hemos caído Que bien, te manejas tú macho A ver, voy a dejar de... No, a ver, la vista de pájaro esta es... No, me cago en la puta, que esto ya se estaba queriendo ir otra vez de solo para afuera Bueno, vamos a prender la cancencita También una cosa que me doy cuenta es que cada vez que mejoras la espada tarda menos en recargar la energía esta celestial, el rayo celestial Esto ya, esto es absurdo La diosa sale de donde sale de los puñeteros huevos, de verdad La necesidad había que saliera de abajo nuestro A ver si lo adivino Bueno, la canción ha despertado en tu memoria Un mensaje de la diosa, efectivamente Vamos a bailar un poco porque sí Lo que decía, no sé Que el juego en realidad no es tan largo Porque claro, ya me lo he pasado Y en realidad no es tan largo Si sabes lo que tienes que hacer Se podría hacer un speedrun del juego fácilmente Lo único que Yo no creo que nadie se vaya a animar a hacer algo así con este juego Porque es que no se pueden pasar las conversaciones Por el amor de Dios O sea, te tiras la mitad del tiempo hablando y escuchando conversaciones de la gente No sé si a lo mejor A lo mejor alguien que lo ha hecho, no lo sé No me he puesto a buscar yo speedrun del juego ni nada así Pero Pero no sé No creo yo que nadie se anime Hostia, la canción está mola Las otras estaban un poco ahí, ahí Pero esta canción me gusta, no sé Vale, pues ya está Por inspiración divina hemos aprendido otra canción El poder de Din Y ahora vale Tenemos que ir al desierto Hostia, aquí sí que no me acuerdo donde estaba Donde... Ah, no, sí Estaba enfrente justo del templo donde había que tocar Vale Me ha acabado de acordar Así que voy a hacer el juicio rápidamente Pero yo creo que no me ha dejado nada pendiente por hacer por aquí Bueno, si encuentro algún cofre que pueda coger por el camino Aunque el camino va a ser cero Porque puedo bajar directamente al... Puedo bajar... Voy a rastrear para que se calle el sonido Puedo bajar directamente a donde está Porque está al lado del templo Puedo bajar directamente al templo O esto va a ser rápido Bueno, me parece recordar Que el siguiente templo Después de hacer el juicio Va a ser bastante cansino Si es el que yo recuerdo No sé si me estoy adelantando Y estoy pensando en la tercera vez Que tenemos que bajar al desierto Pero no, no Este templo va a ser bastante largo y cansino Bueno, qué se va a hacer El templo seguramente en este vídeo No lo llegué a hacer Seguramente Haga el juicio Y intentaré encontrar a lo mejor algún cubo Por ahí que me haya dejado perdido Como ya tenemos todos los objetos Ya podemos ir a acceder a todos los cubos de la diosa Sé que hay algunos en el bosque Y en el desierto Que no he cogido todavía Que se me olvidaron O que no podía todavía cogerlos Joder, me han vuelto a pegar Qué coño Si ya no has hecho nada A ver si encuentro Creo que cuando encuentre el primer cubo de la diosa Como ahora puedo rastrear más objetos Más cosas Creo que me va a dar la opción De buscar los cubos de la diosa Con el radar Eso va a ser bastante útil ¿Dónde coño estoy yendo? Bueno, aquí seguro que no Al desierto, vale Ya veo el rayo No, no es el desierto Que decir es el volcán Aquí Hay un tornado en medio del tarea Joder, de verdad Qué mándico eres, Link Para manejar al bicho Bueno, ya está Un viaje sin accidentes Casi A ver Tenemos que ir Para la cima del volcán Eh, eh, eh No, no me engañes La cima del volcán Sí Vale Nos encontramos al volcán Ya sé que nos encontramos en el volcán He bajado yo hasta aquí Ahí va, pues No recordaba yo Donde estaba entonces Voy a tener que buscarlo De verdad Está más para abajo No estoy muy seguro De donde dicen Pero voy un segundo Aquí arriba Porque he visto que hay Mariposas Y cuando hay mariposas Significa que hay una piedra De estas estúpidas Que no valen para nada Pero aún así me gusta Me gusta desbloquearlas Para que me den algún objeto Que siempre me dan algún tesoro Y a lo mejor puede ser bueno y todo O pues una piedra De las que aquí hay a patadas Claro Pues tenía pocas Las he debido gastar Mejorando cosas A ver Según dicen Los tesoros sellados Los cubos divinos Llevan hasta el cielo Y a veces hay pieza de corazón ¿Ya? Sí, ya Creo que he conseguido Alguna pieza de corazón Yo de algún cubo Voy a coger estos corazones Bueno, no hay tiempo que perder Vamos para allá Buenos días Ah, vale Ya sé Creo que ya sé dónde es Sí, me he confundido Pero bueno Hay un camino bastante rápido Que se puede seguir Para llegar hasta ahí Lo primero nos tiramos Por aquí Vale Tal vez por aquí Exactamente no era Era por Ah Despierta Link Es por aquí Evidentemente Pues podríamos pasarle Podríamos hacerle Una visita rápida Al Al tío de lo Del bus camina Pero no Ah, llevo prisa Y ya sé dónde tengo que ir Buenas A ver Si no recuerdo mal Es por este camino Una la jambarina Macho Están en todas partes Fuera Estos bichos Sí que los voy a coger Ah, y no Estos vuelan Si te chocas contra la pared Ah, es que algunos se caen Y no se falta ¡Ah! Mierda, me he cansado Vale Estoy Estoy totalmente perdido Yo creo ¿Qué hace el gorón ahí? No sabía yo Que el gorón estaba aquí No había venido nunca A verle aquí ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo te va amigo? En cuanto escuche el rumor De que por esta cena Habéis visto unos cubos divinos Si te vean Sí, no Sí, ya intento encontrarlos Ah, sí Dímelo Toma Vale, justo Esto me viene bien O sea, me he equivocado de sitio Pero me viene bien Que poder rastrar los cubos divinos Que la verdad Va a ser mi objetivo principal O sea Lo voy a dejar Todo el rato Puesto ahí Hay uno Por ahí arriba Bueno, ya Ya lo encontraré Qué vuelta más tonta Estoy dando Vuelta al principio De la puñetera partida Tengo que llegar hasta ahí A ver Sé que Creo que estaba al lado Y me he ido por el camino Por el cruce que no era Así que voy a volver por aquí Mejor que he perdido el tiempo Pensaba que estaba en el templo Aquí no Y ahora pensaba que estaba Por este camino Y tampoco A ver esta mina A ver si está por aquí Que yo creo que sí Pero A ver Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí está Venga Vamos a hacer el juicio del espíritu Que la verdad es que yo creo que Ya no me hace falta más Intentaré coger también Las alajas tenebrosas Que pueda Pero Me parece que ya no me hace falta más Ah, no Que hay que tocar Claro Intentaré no hablar Cuando estoy tocando el arpa Que bastante mal se me da Ya Estando yo Concentrado Para tocar Me parece que ahora más o menos Está respondiendo medio bien Nada, de aquí a la fama Esperar un momento por favor Ahora mismo Cuánto tiempo hacía que no me llamaban En medio de una grabación De verdad Casi lo echaba de menos ya No, es mentira Pero bueno Al clavar la espada en el centro El remanso de paz Ya lo he hecho dos veces No hace falta que veamos esta explicación Vamos para allá Hostia Esta era complicada Ahora que lo pienso Me parece también Que si seguías cierta ruta Te lo hacías todo de una Sin tener que volver Sobre tus pasos ninguna vez Pero Ajá Pero a ver si me acuerdo Amolink Que nada Yo sigo Hablando de yo Yo lo mío Mientras tú Estás lo tuyo Pero tú fíjate que Mira, bueno Ahí tenemos una 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 alhaja tenebrosa Que se está viendo ya Debajo Detrás de la torre Las torres Fíjate que están De subidas Están todas de pie Aquí en el En el mundo Espiritual Este raro Eh ¿Qué? No, no, no Casi me equivoco Eh Ups Quizá me pudo el ansia De la A ver Vamos a buscar primero Una lágrima Eh Creo que he visto una Tranquilidad Sin prisas Vale Lágrima de Dean Buenas A ver Ahora voy a por la Alhaja Como sea Tenebrosa Creo que ya no me hacen falta La verdad Pero bueno Tampoco está de mal Tampoco está de mal Cogerlas A ver Voy a pensar Qué camino voy a seguir Voy a tirarme por aquí Vale, bien O no Dios Esto era complicado Hijos de puta A ver Espero que estos no amplíen El área de visión Por el amor de Dios Que bastante tengo ya Con lo mío Vale No amplíen el área de visión Ah Venga ya Eso es trampa Este sí lo hace Y este está parado Campeando el puto sitio Bueno, no ha pasado Hostia Qué hijo de puta No me has visto Madre mía Que a veces te la meten dobla Así con la tontería Cuando parece que no te Te van a pegar Te pegan No, 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 no De verdad Cojones Voy a fracasar Por primera vez Un juicio de estos De los huevos Hostia, hostia, hostia Está la cosa muy mala Ahí Bien Siempre es Menos mal Qué a ver Los guardianes son un poco estúpidos Pero como intentes pasarles por el lado Lo más normal es que te la metan dos Oblada Aquí no Aquí no hay nada He venido para nada He venido para nada De verdad Bueno, para esta Pero no hay forma de pasar por ahí Pues nada Hostia puta El descenso va a ser divertido A ver Veste por ahí Uy Vale Espero Que por aquí no haya nada más Que se pueda hacer Así que ya Solo me queda seguir un camino Que es tu sopa acá Hostia, casi me canso Vale Voy a coger De hecho me voy a guardar Una Sé que hay por aquí una A la vuelta Pero voy a hacer el descenso Si te fijas Estoy subiendo por el aire Sin nada Normalmente utilizo A ver Aquí detrás No Mejor era que Allá atrás había una 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 como se llame Una laja tenebrosa De esas Irónicamente En la parte más caliente Del volcán Hay agua Bueno A ver si me acuerdo Del camino que teníamos que seguir Que además Esto lo han jodido mucho Porque han puesto agua Tutiplen Por todas partes Vale Voy a Me voy primero por aquí Nada Esa vista Sexual Vale Por ahí ya abajo Creo que No Vale Lo primero que voy a hacer Voy a ir a Por esta Mientras vaya corriendo No me No me escurro Puedo subir hacia arriba Otra Alaja tenebrosa Aquí no hay nada Vale Aquí hay un cubo De la diosa Que no sé si he cogido yo En el desplay Luego Luego lo cogeré Si veo que no A ver Vamos a ir tranquilamente Pensando las cosas Para acá Eh Sí Porque creo que Creo que puedo volver Espero que sí Bien Aquí hay aire Y aquí hay otra Ahora Esa es la primera Espero que sí Si no Vería algún rayo de luz No Qué cabrones No había visto este agua Cuando me iba a tirar No pasa nada Tengo Tengo la Esto aquí al lado No me van a pillar Ni de coña A ver Lo que voy a hacer Voy a seguir corriendo un momento Solo para tener Para saber a dónde me dirijo A la hora de caer Y no caer directamente al agua Vale Espero que no me haya saltado Ninguna por aquí arriba Ahí no hay nada Detrás de los guardianes No hay nada Voy a mirar hacia la montaña No se ve ningún rayo de luz Aunque no sé si lo distinguiría Desde aquí A ver Este está en un sitio Muy malo No Pero tío Eres un poco Descuélgate Como te he dicho ¿Qué hagas? Vamos a ver Cómo te lo explico Ah Vale Así mejor Vale Ahora tengo que seguir Ya el camino este Y la vuelta va a ser complicada Porque no me he dejado ninguna Yo creo que cerca de Cerca del objetivo Pero bueno O sea lo que se pueda Macho Link Casi te pasas Corre A ver Ahora Aquí arriba tenía que subir Si no recuerdo mal Ajá Aquí está Escondidica Esta Ese fantasma Yo creo que me va a tocar la moral Me ha adelantado A los acontecimientos Yo Joder Encima Estoy frito ya Más me vale correr Está bien Que te descubra ahí en medio Y te haga Obligatoriamente te lo comas A ver No Digo Que no venga ninguno de los voladores Que son los que me van a poder pillar aquí en medio Pero sí Sí han venido Me están descubriendo un montón de veces Machos Con lo que me gusta a mí Hacer eso A ver Apúntale ahí No No Ahí no Ahí Tú saltas Qué mal Hostia no que no puedo subir Está más alto de lo que De lo que parecía Venga Que me canso Vale Esa cuerda ya no me sirve para nada más ¿Verdad? Nah Ahora una cosa Si aquí había rocas escondidas ¿Habrá algo? ¿Habrá gemas? No No hay alajas tenebrosas Ni nada así Vale Que es una cosa que tenía una duda Y no No la había probado nunca Y quería probarlo Aquí tenemos una Que es donde había una pieza de corazón Me faltan dos Una ahí Y la otra Ahí Pues nada Hostia Esa tiene truco Ah vale Ya sé cómo se llegaba hasta ahí Voy a hacer esa primera Que es la que tiene más riesgo De caerme O de liarla Oh no A ver Es equilibrio Mira lo está haciendo y todo No 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 lo agafes Ya veo una alajas tenebrosas por ahí Eso me interesa Y ahora a la vuelta me lo pillo A ver Ahora vamos a calcular la caída No Link Hostia 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 Que fue ya Vale Ya tengo todas Ahora voy a volver para atrás Voy a coger ese Esa Alaja tenebrosa que he visto de camino Seguramente me haya dejado alguna Pero bueno No me importa La voy sobrado No es que estén justas Para mejorar todas las cosas Ni nada A ver Que yo me estoy volviendo por aquí Muy felizmente Pero no sé si estoy yendo bien Pero creo que sí A lo mejor que estoy siguiendo el camino Que había que seguir Al principio de la historia Cuando se venía para acá ¿Dónde coño estoy? Sí Estoy aquí Puto fantasma Este Como vuelvas a pillar Te denuncio Cabrón A ver Pasa Pero pasa de largo bien Ahí Ya es imposible que me pille Ahora A ver Espérate Por aquí puedo venir No, ¿verdad? No hay camino Está Está bloqueado No, no Corre, corre, corre Pero porque vas por el borde Y además no puedo salir Está como atascado en el borde Por aquí Ya está Ya hemos llegado Ya estoy en casa Ahora Ah, sí Este poder Vale Hostia, que cansino Que es el siguiente templo Es largo Y cansino A más no poder Bastante Bueno, me han dado unos pendientes Para que no me queme O sea, ya sabes lo que significa El único sitio donde no podía ir El que Me iba quemando Que además me quedo un montón de rato Haciendo gilipollas Y casi me muero Pues Por ahí Ya no me voy a quemar Y voy a poder pasar Por el sitio Que antes no podía O sea El único que no podía pasar Pues Ya puedo El poder de los puentes A ver, que lea Gracias al poder de los puentes Y ni fugos Le he dado a la A Y ya no puedo leer el resto Por tanto Recomiendo proseguir la búsqueda La llama sagrada Vale